Estamos haciendo con los invitados estos últimos programas para conocer un poco más de Alberto Leonardo Medina. Son 10 preguntas que al final son 11, ya las conté, que no siempre me paso. Pero bueno, te digo una palabra y me dices... Las 10 del 11. Las 10 del 11, exactamente. Lo que se te venga a la mente, si hay una palabra, si hay muchas, tú me contestas, sinceramente. Si quieres decir puto, le puedo contestar puto en el pueblo. También. Te lo aceptamos. Te lo aceptamos. Familia. Todo. Selección Nacional. Orgullo. Aguirre. Agradecimiento. Cine de terror o de comedia, o de ficheras, no, digo, no sé si te gusta. Terror. 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 Anabel, con juro. Pachuca. Gran Institución. Clásico Nacional o Tapatío. Tapatío. La pregunta que hace aquí el escándalo. Messi o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, 100%. Omar Bravo. Socio. De fútbol. Sinaloa o Jalisco. Sinaloa o Jalisco. Ay, fíjate, esa está complicada. Esa no puedo decirle en una palabra porque Sinaloa es mi tierra, es donde nací y Jalisco es como mi segunda casa. Ahí está. Ya faltan dos. La lesión. Lo más doloroso en carrera. Chivas Rayadas del Guadalajara. Uh. ¿Qué está con eso? Mi vida. Un aplauso para Alberto. ¡Ahí, chivas! Muchas gracias y te vamos a invitar más seguido. Es decir, uy, mi vida, a mí me dicen muchísimo. Muy buena respuesta, Alberto. Este.